La gran diferencia está en que al comenzar en otro punto cambia el orden de los tonos y semitonos por lo tanto cambia la estructura de la escala y además cambia la sonoridad de la escala Hola amigos, bienvenidos a un nuevo curso aquí en Music Week Shops en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la escala menor natural para comenzar les voy a recomendar que también vean el curso de la escala mayor para que puedan entender de mejor forma este curso acerca de la escala menor Bueno, como les decía vamos a comenzar relacionando esta escala directamente con la escala mayor ya que toda escala mayor contiene dentro de sí una escala menor natural la que llamamos la relativa menor ¿De qué se trata esto? Se trata de comenzar la escala desde otro punto en este caso comenzamos desde la sexta, desde el sexto grado de la escala mayor es decir, si estoy en Do mayor cuento la sexta nota de la escala de Do que sería Do, Re, Mi, Fa, Sol, La si comienzo desde La, que es la sexta de Do, que en cuanto a intervalos son cuatro tonos y medio hacia adelante o más fácil un tono y medio hacia atrás estoy llegando a la tónica de la relativa menor es decir, si toco las mismas notas que la escala de Do mayor pero tomando como tónica la nota La voy a estar tocando una escala de La menor natural por ejemplo, si yo me voy acá a la guitarra directamente comenzando en la quinta cuerda que es la nota La al aire la escala me va a quedar de la siguiente forma comienzo en La por supuesto, la tónica la segunda nota sería Si la tercera Do la cuarta Re la quinta Mi la sexta Fa la séptima Sol y llegamos a la octava de nuevo que sería La si las notas son las mismas mucha gente se pregunta cuál es la real diferencia entre una escala en este caso de Do mayor o La menor y la gran diferencia está en que al comenzar en otro punto cambia el orden de los tonos y semitonos por lo tanto cambia la estructura de la escala y además cambia la sonoridad de la escala entonces si yo comienzo bueno, en este caso lo toqué solamente en una cuerda pero si me voy al primer diseño a este diseño en posición abierta que como les decía en el curso de la escala mayor yo toqué la escala de Do mayor así Do Re Mi Fa Sol La Si Do Bueno, si toco en la misma escala pero comenzando en el La de la quinta cuerda al aire me quedaría La Si To Re Mi Fa Sol La Voy a tocar la escala y di vuelta en esta posición La 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 No, no, no ¿Ya? Bueno, si se pudieron dar cuenta, la sonoridad de la escala ya suena distinta Siempre se relaciona una tonalidad mayor con un sonido más alegre, ¿cierto? Y la escala menor como un sonido un poco más triste En este caso, bueno, como les decía, la estructura de la escala cambia, ¿cierto? A pesar de que son las mismas notas de la tonalidad de Do mayor Pero nos cambia el orden de los tonos y semitonos La estructura, la fórmula de la escala sería Tónica, segunda mayor, que está a un tono de distancia Luego tercera menor, que es la gran diferencia Tenemos un tono y medio entre la tónica y la tercera Luego tenemos la cuarta justa, que son dos tonos y medio La quinta justa, que son tres tonos y medio de la tónica La sexta menor, que son cuatro tonos La séptima menor, que son cinco tonos de distancia Y finalmente la octava, seis tonos Esa sería la estructura y la fórmula de la escala mayor Tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa Sexta menor y séptima menor Bueno amigos, espero que les haya servido esta introducción a la escala menor natural Y los invito a ver los próximos videos donde vamos a entrar un poco más en profundidad con esta escala Nos vemos